¿Y cómo continuar? Pues continuamos con otro nuevo nivel por aquí. Embryo, que ya lo vemos por aquí. Lo que no vemos es ninguna máscara. Mira, la línea de Tauna, que la tenemos ya aquí disponible. Vale, es otra misión de Tauna en este mundo. Con moción de poción. Vale. Y aquí las cintas de salto al pasado, que las podemos hacer aquí también. Vale, tenemos cuatro niveles aquí en principio. Tenemos este, otro allí delante y el de Embryo. ¡Alargando! Vamos a por ese nivel. De momento, bueno, ha habido partes de persecución, pero no ha habido un nivel con polar. Ni con el... ¿Cómo se llama el tigre? No sé cómo se llama el tigre. Bueno, pero no ha habido ningún nivel con polar, ni con el tigre. Tampoco ha habido ninguno de moto. Ningún nivel acuático. De momento son casi todos niveles normales. Ha habido partes de persecución, eso sí. Y bueno, el nivel de Tauna. Que es directamente contra un personaje. Todo lo que digo, echó en falta quizá... Algún tipo de nivel diferente. Sí que estamos viendo mecánicas nuevas. Primero con... Con el tío este que cambiaba las cosas. Y ahora con... Con la materia oscura. No está habiendo niveles de vehículos, digamos. No vamos a considerar a polar un vehículo, pero casi. No deja de ser un transporte. Un medio de transporte diferente. Empieza fácil. No sé cómo acaba, pero empieza fácil. He visto una caja... Vio una caja por ahí abajo, pero... No sé ahora mismo cómo va a febrer a él. Vale, que este está fijo, tío. Estaba esperando a ver qué pasaba con este. Vale. Hola, ¿quién eres? No sé quién eres, pero me voy. Espera. ¿Hacia dónde ha saltado? Ah, joder. La caja de sal. Se ha reventado así de fácil. Saltando sobre la TNT. Que... No sé... No, no... Sí, sí. Si me hubiese ahorrado el segundo salto... Habría caído bien, sin problemas. Todos contentos. Bueno, lo de las tres muertes... Tened claro que no lo voy a conseguir en ningún nivel, ¿eh? Lo he conseguido en el de Tauna. Y porque era el primer nivel de Tauna. Y seguramente... Era... Estaba preparado para que fuese fácil. Es que... No sé... No sé qué ha pasado antes exactamente. No me preguntéis qué ha pasado antes porque no lo sé. De verdad que no lo sé. Para verme caído. Es que no tengo ni idea. Es por arriba. Sí, es por arriba. ¿Qué? ¿Con qué has chocado? No sé con qué has chocado. Crash, no sé con qué has chocado. Sí, dale, lo conozco otra vez. Vale. Aquí está el fuego. Vamos a intentar darle. Ha salido bien. Pensaba que en la segunda iba a... Iba a quemarme. Voy conmigo hasta para saltar a la cuerda. Vale. Materia oscura de nuevo. ¿Qué? Joder, es que caigo el tejado ese, tío. Es que el tejado ese parece que te puedes subir. No, no. Pues no te puedes subir. No te puedes subir. No te puedes subir. Y tampoco te puedes meter en la zona donde está el tío este. Que es lo que he intentado... En una de las veces y... No, no, no. En la zona donde está el tío este no te puedes subir. A ver, esperemos a las cajas. Una, dos, tres. Pillamos la cuerda. Y a ver si dejamos de liarla. Pues no dejamos, no dejamos, no dejamos. No dejamos, no dejamos. No dejamos. No dejamos, tío. Vale, esto fuera. Por intentar ir rápido he visto la cuerda. Yo creo que se podría haber agarrado, eh. Pero no me han dejado, pues nada. No me ha dejado eso. Me dan a Kuwaku. Cuando mueres muchas veces en el mismo testpoint, ¿no? Pues... Me dan a Kuwaku para... Para decirte, oye, eres malísimo, tío. A ver si lo haces ya. He saltado para atrás porque pensaba que no había llegado. Y sí, ahora sí había llegado. Antes no, pero ahora sí. En fin. La hipotenusa. A ver, pilla aquí esto. Y... Vamos a ver qué hacemos aquí, ¿no? Tecfue a alguien, gracias. A ver por aquí anda. Pilla esto, pilla esto. A ver, vamos a activar esta TNT. Nos vamos a mover rápidamente. ¿Vale? No sé si venís, venís a atacarme, pero... En principio no me podéis hacer nada. En principio no pueden hacerme nada. Claro, con la materia oscura, ni fuego ni... Ni mierdas. Con la materia oscura, ni fuego ni nada, tío. Lo destruimos todo. Y ya está vida. Vale. Choco el conejo de dragón, pero no me hace nada. ¿Cómo que? Bueno, contad una muerte más. Porque dice que el mando no está disponible. Se me ha quedado sin batería. Eh... Se me ha quedado el mando sin batería. Bueno, pues contadme una muerte porque, claro. Eh... A la vez que tenga yo aquí toda la habilidad del mundo, pues... No me da tiempo de saltar otra vez. Pues nada, pues contadme una muerte del mando, tío. Una muerte del mando, tío. Vaya tela, vaya tela, chaval. Vaya tela. Ya no nos llego a esto. ¿Qué? Eh, eh, he quitado... Había quitado la materia oscura. Para no morir con la TNT. Porque pensaba que había llegado de sobrísima, vaya. Y no, no había llegado de sobrísima. Vale, acabo de perder la materia oscura. No pasa nada. Subo de aquí. Saltamos. Los dragones estos de momento tampoco dan mucho problema los dragones. Son fáciles de esquivar. Y no te atacan. Pilla este point y... Si me llevo esto me puedo subir a la bonificación. ¿No? Si, pero se queda ahí. Vale. Ah, bueno, bueno. Pero hay aquí también. Vale, esto llego. ¿Eh? Pues no sé qué ha pasado ahí. Pues no sé qué ha pasado ahí. Vale, el dragón no me mata. Pero puedo chocar con él. Espérate porque igual tengo que saltar en la cabeza del dragón o algo. Para rebotar y llegar hasta allí arriba. A ver, voy a esperar a que el dragón venga. He saltado demasiado ahí. Buah. Me rebotó hacia atrás. Chas. Me rebotó muchísimo hacia atrás. Vale. Me rebotó muchísimo hacia atrás. Y me caigo. Y me caigo. Vamos a la bonificación de nuevo y... Paso de la caja de arriba, tío. Voy a llevarme todo esto de aquí, si puedo. Esto del nitro es que... Os preguntaréis qué ha pasado. He activado la batería oscura. Y estando encima de la TNT, pues sabéis que... Tiene... Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace. Pero bueno, pero... Pero si ha ido para la izquierda por la cara y estaba girando a la derecha y no giraba. Le ha costado toda la vida girar. El problema, el problema, el gran problema que le veo a la batería oscura es que se pone a girar para un lado, pues así de gratis, ¿no? De forma bastante gratuita. Y eso provoca situaciones como esta. ¿Cómo se supone que paso yo por aquí? Mira, algo así tiene que ser, ¿no? Paso de la bonificación. No voy a hacer la bonificación. No sé cómo se pasa por ahí. No sé cómo se pasa por ahí. Y como no sé cómo se pasa por ahí, pues... ¡Anda! Que me voy a botar por aquí dentro. Mira, una gema oculta. Pues mira, pues muy bien. Pues no me voy a quejar yo. No me voy a quejar yo de haber conseguido una gema. ¿Qué? ¿En serio? 10 veces he muerto, eh. 10 veces he muerto solo en el nivel. Sin contar. ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto? Solo al chocar con el bordesito todavía podía saltar. ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto? No tiene mucho sentido eso que ha pasado. ¡Estamos a tope! ¡Estamos a tope en este nivel! Claro que sí. ¡Fuera ya el bicho de eso, eh! Vale. Checkpoint, por favor. Vamos, voy a coger esto de aquí. Y ahora sí, checkpoint, por favor. Hay que subir aquí, ¿no? Estoy viendo que hay tenencia ahí. Golpea, golpea. ¿Por qué muere? Es que sigo sin entender por qué muere el caer en este tejado, la verdad. Sigo sin entenderlo muy bien. ¿Cómo se llamaba esto? No sé qué, de la tranquilidad, ¿no? Sí, la tranquilidad. Ya. La tranquilidad, ¿no? Decía, las cataratas... Cataratas de la tranquilidad, decía, ¿no? Cataratas de la tranquilidad. Cataratas de la tranquilidad. Increíble. Bueno, para mí esto de tranquilidad está teniendo más bien poco. También hay caminos ocultos. Bueno, espérate que por un momento pensaba que no llegaba, ¿eh? Lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, joder, lo he hecho mal, tío. He saltado sin activar la materia oscura. Joder, tío, me he equivocado. Si veis que me he callado mucho es porque estoy intentando concentrarme para no morir 82 veces. 82 no sé, pero 17 veces he muerto. 82 no sé, pero 17 veces he muerto. ¿Por qué me... por qué... por qué... No sé por qué me he pasado. No sé en qué momento me he pasado ahí. No sé en qué momento me he pasado ahí, la verdad. No, no entiendo. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Por qué muere, tío? ¿Por qué muere? En serio, ¿por qué muere? Es que, aunque no hubiese llegado... Que, que, que no he llegado. ¡Caís abajo! ¡Caís abajo y sigues vivo! ¡Caís abajo y sigues vivo! Creo que el tema muertes... Está un poco de aquella manera, ¿eh? Creo que el tema muertes está un poco de aquella manera. No, no, no le veo mucha lógica al tema muertes. No llego, 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 no llego. No llego, no llego. Anda. Mira, no sé cómo he sobrevivido a eso, ¿eh? Mira, después de haber sobrevivido a eso, creo que este es el intento bueno, ¿eh? Yo creo que este debe ser el intento bueno. El intento en el que consiguiera, por fin, pasarme esta medida. Es que, es que no sé qué ha pasado antes, no sé por qué no he llegado antes. Es que no sé por qué no he llegado antes. Tech point, por favor. Gracias. Mira qué rápido he pasado yo ahora esto. Hostios. Venga. Por vuestra casa. Rompe los nitros. Nos hemos quedado con 116, 139. Estamos ya en el final del nivel. Estábamos en el final del nivel, que llega ya oficialmente. Joder, tío. Por fin. 60%, la gema oculta. Bueno. Continuamos. Continuamos, por favor, continuamos. Mapa dimensional, sí, mapa dimensional. Haz lo que te dé la gana, a mí. Tiene donde te dé la gana. Por favor. Pero sácame de ese nivel. Las cataratas de tranquilidad lo he llamado. Sí, sí. Bueno, mira, sí. Una tranquilidad que he tenido yo, increíble. Creo que necesito un descanso, ¿eh? Nada, voy a terminar en este mundo seguramente y me tomaré un descanso de Crash Bandicoot 4 Fist About Time. A ver, me gusta el juego, ¿no? A mí me gusta el juego, veis que me desespero bastante. Pero a mí el juego me gusta, si no, no estaría jugando, ¿vale? Y aunque me veáis que me cabré y tal, ¿no? Y que me desespere, que diga, no, esto no puede ser así. He llegado, no sé qué. Aunque me cabré mucho jugando. El juego me gusta, si no, no estaría jugando. Vale, pero eso no quita que me desespere bastante. Me gusta bastante más Spyro. En ese sentido, espero. Ojalá, ojalá un Spyro 4. De verdad, ojalá, tío. Porque también es un juego, es un juego también de plataformas, pero... A mí me gusta más. Y en cierto modo me parece que creo más sencillo que Crash. Creo que Crash es más difícil. Vale, nuevo nivel. ¿Nombre? No me he fijado en el nombre. Desequilibrado. Desequilibrado ese nivel. En las cataratas de la tranquilidad. Sí, bueno. Esos son los cataratos de la tranquilidad. La recompensa es algo que ya has tenido antes. No entiendo. No sé si puedo matar esto. No sé que es difícil conseguir todas las cajas, pero bueno. Voy a seguir intentándolo, ¿no? Porque al final las cajas están en el nivel, tío. Tampoco... Saltar para correr por la pared. Pero bueno. Pero bueno, primera vez que veo a Crash corriendo por la pared. El espíritu este... Pues no sé si puedo vencerlo de alguna forma. O sea, pero... Pero bueno, pero bueno, Crash, pero... No conocía yo estas habilidades tuyas, ¿eh? Estáis viendo esa caja en el agua, ¿verdad? Al igual que yo habéis visto esa caja en el agua. Vale. Pues... No. No la hemos visto. Nadie ha visto esa caja en el agua, ¿eh? Aviso. Aviso de que nadie ha visto esa caja en el agua. No vas a conseguir todas las cajas del nivel. Ya. Tampoco sé si iba a conseguir las condiciones normales. No quería morir más veces para intentar no morir más de tres veces. Pero acabo de morir en una planta de mierda que no me he dado cuenta. De que... Era de estas que... Es un enufar, es un falso enufar. No me había dado cuenta de que era un falso enufar. Joder, si es que el falso enufar se comían las cajas, tío. Si lo llevas a ver. Si lo llevas a ver, si lo llevas a ver. El espíritu este, sigo sin saber si puedo avanzarlo de alguna forma. Me parece que por abajo puedo pasarlo. Me cago en el fuego de mierda. A ver. La teniente que se cargue eso. Y ahora yo me cargo estas cajas. Vale. Hostia, ¿pero qué es esto? Pero bueno. Gracias. Esto es un ascensor. No quiero caerme haciendo el tonto. Vale. Bien. Aparte, sencillita. Un checkpoint lo agradecería bastante. Agradecería bastante un checkpoint, ¿eh? No, no, no. Vuelvo a repetir. Porque ese fuego ha estado a punto de matarme. Agradecería muchísimo un checkpoint, ¿eh? No sé cómo lo ve el juego, ¿eh? Voy a dejarme, voy a dejarme. Con calma, con calma. No creo que este me haga nada. Check point, check point. Por un momento he pensado que no ha llegado, ¿eh? Bonificación. Acá no se queda ahí. Bueno, no pasa nada, acá no. Vamos a ver la dificultad de la bonificación. Porque esto... Esto ya sabéis que... Que tiene sus cositas. A ver, entiendo que puedo llegar. Vamos a ir quitando todo esto, ¿no? Poco a poco. Vale. Me ha dado la TNT. Mal. Tenía Aku Aku y me he salvado. Supongo que bien. ¡No! No me lo creo. Que no he dado el nitro y me he subido a la plataforma sin querer. Bueno, no iba a conseguir todas las cajas del nivel. Así que tampoco va a cambiar nada destruir los nitros o no. Porque eso tampoco me da bumpa. Simplemente es destruir los nitros. Vale, muerto ese. Cuidado de no encontrarme una TNT y morir. Mira, los espíritus estos... Con la materia oscura me los puedo cargar. Vale. ¡Hostias! Esos nitros. Me había parecido ver algo. Pero no. Vale. ¡Ah! Joder, tío. Hostias, pues lo de las muertes lo llevaba bien, tío. Llevaba bastante bien lo de las muertes, tío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero... Pero... ¿Ha chicado hasta el límite? Vale, ya lo de la muerte es... Nos podemos ir olvidando. Ya puedo morir... Puedo morir 20 veces si quiero. Ya va a dar igual. Voy a cargarme al bicho este. A ver si puedo. Uf, pues no sé si llego, eh. No, 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 llego, no llego. No llego. Pues igual tenía que llegar con el bicho rebotando. Eh... Pues igual. Vale. Ah, que me han quitado. Joder, justo me lo han quitado. Iba a saltar ahí y justo me lo han quitado. Vale, checkpoint. Es que cuando me he dado cuenta de que había fuego, ya era demasiado tarde. Ya había saltado. Y ya me iba a dar el fuego eso. Vale, esto sin mucha dificultad. Hasta que me he encontrado el fuego, que no sé. Estaba intentando encontrar una zona en la que pararme. No, no había zona en la que pararme. Anda, mira. Al espíritu esto me lo cargo saltando. Saltando encima me lo cargo. Está bien saberlo. A ver, cargamos esto. Hay fuego por aquí. Vale. Ojo. Vale, checkpoint. Anda, mira. Primer nivel creo en el que combinamos la materia oscura y el... Es que no sé si esto era el intercambio dimensional, creo que es. Creo que sí, creo que es el intercambio dimensional o algo así. Está viendo un pájaro este tío. ¿Qué pasa, crack? No, no, no quería matarlo. Le he girado la cara como para matarlo, pero no, no. No era, no era mi intención. Estas partículas que tiene esto creo que indican que... Venga ya, tío. No me he dado cuenta. Pensaba que se iba a acercar más. No, no se ha acercado más. No se ha acercado más. Joder, no me he cargado las otras cajas porque estaba quitado. Bueno, que hay que saltar encima de este y venir hasta aquí. Guau, 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 guau. No, 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 no. Me he equivocado, me he equivocado, tío. Guau, 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 guau. Ese tiene sus cositas, eh. Tiene sus cositas, eh. Vale, si no hago el cambio dimensional... ...justo encima de la TNT mejor. Voy a esperar. Voy a esperar porque se iba a mover, no iba a llegar, me iba a caer, iba a morir otra vez y no. No, vale. Saltamos. Ahora de aquí tengo que saltar encima del espíritu y saltar a otra plataforma. Vale, no tendría que haber intentado romper ese bloque. No tenía que haber intentado romper ese bloque. Joder, ¿en qué momento se me ocurre? Pues no sé en qué momento se me ocurre. Pero esa parte no es fácil de pasar, eh. Esa parte... Creo que no es fácil de pasar. Vale. Estamos ahora mismo en esta plataforma. Pues aquí cambiamos a esta otra. Aquí era el espíritu, saltamos y hemos llegado. Y por favor, eso iba a pedir. Un checkpoint, gracias. ¿Están los bloques quitados? Lo sé. Tampoco me importa demasiado. No, no voy a coger todas las cajas, así que. Ah, vale, joder, joder, que hemos cambiado a... Que hemos cambiado a mi amiga la materia oscura. Aquí tenemos a Coacu, pilla todo esto. Y vámonos al siguiente. Bájate aquí. Esta plataforma es inestable. Esta plataforma también es inestable. ¿He perdido a Coacu? Ah, que el fuego me hace daño cuando estoy con la materia oscura. He pensado que era un poco menos que inmortal, la verdad. Con la materia oscura. Es lo que he pensado, eh. Es lo que he pensado. Vale, pues 80% de los Wumpas y ya. Y ya, porque lo de la muerte lo llevábamos bien hasta que hemos llegado a cierto punto. Las cajas nos han faltado 21. Así que, bueno, pues hemos hecho... Hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho lo que hemos podido. ¿Y ahora qué? Pues ahora en principio hay que enfrentar a Nitrus Brío. ¿No? Es Nitrus... Creo que es Nitrus Brío. O es Neo Brío. ¿No te vas a disimular? Sé que quieres, me echar que a llorar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.